¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo aquí a mi cocina mexicana en Suiza. El antojo que les traigo hoy son unos súper deliciosos taquitos dorados de papa y les voy a enseñar también cómo hacer una salsa buenísima que les va a fascinar, así que ahorita nos ponemos a cocinar. Los ingredientes que necesitan para preparar sus tacos dorados de papa son 4 papas cocidas, peladas una vez que las cocen y las vamos a aplastar bien. Un jitomate picado finamente, media cebolla picada finamente, un chile guajillo sin el tallo ni las semillas e hidratado, una cucharada sopera de harina, una pizca de comino, dos dientes de ajo triturados, sal al gusto, tortillas, aceite para freír. Los ingredientes que necesitan para preparar la salsa para sus tacos son dos jitomates, un chile guajillo sin semilla ni tallo y previamente hidratado, sal al gusto, dos dientes de ajo, media cebolla, una cucharadita cafetera de orégano, una pizca de comino, dos tazas de caldo de pollo natural. Si no tienen pueden sustituirlo por cualquier caldo que tengan, si es natural preferible, sabe más bueno y si no ustedes pueden hacer su propio caldo usando cubitos de North Suiza o de la marca que ustedes prefieran. Y pues vamos a empezar. Para no hacerles el video tan largo, tan complicado con cosas que lo más probable es que ya saben, la papa yo ya la cocí y la aplasté. Lo que van a hacer es ponen agua hirviendo en una olla grande, una vez que rompa el hervor van a salar el agua al gusto y van a poner sus papas ahí y cocinarlas hasta que estén suavecitas. Después las pelan, las dejan enfriar y las van a aplastar. Las dejan a un lado y aquí se va a mezclar la receta un poco para aprovechar el tiempo, la receta de la salsa con la receta de los taquitos. Para los tacos vamos a ocupar un chile guajillo que se lo vamos a poner a nuestra papa, pero va hidratado y para la salsa igual vamos a ocupar un chile guajillo y dos jitomates y estos también, el chile va hidratado y los jitomates van cocidos. Vamos a usar para nuestra salsa dos tazas de caldo de pollo. Este caldo de pollo es natural, yo mi congelador lo tengo lleno de tuppers así, con caldos que yo voy reservando de pollo, de res, de cerdo, cuando hago algo, porque me sirve mucho para cuando cozo arroz, cuando hago sopas de pasta, para lo que sea más bonito y más rico tener algo natural hecho en casa. Entonces, si tienen este tipo de caldo en su congelador o quieren cocinar tantito pollo, aprovechen el caldito para hacer su salsa. El caldo lo voy a poner en una olla, lo voy a poner a hervir y ahí mismo voy a poner los dos chiles a que se hidraten, previamente hay que quitarles el tallo y las semillas y los jitomates para que se cozan ahí. Mientras se están hidratando y cociendo los chiles, vamos a hacer un sofrito con el jitomate, la cebolla y el ajo triturado, esos ya están bien picados previamente, ya los tengo picaditos, no ocupo enseñarles cómo picar. Entonces ponen un chorrito de aceite, hacen el sofrito y una vez que ya aromatizó, que ya están suaves, que la cebolla está translúcida, lo apagan y se lo van a vertir a su papa. Lo mezclan bien y aquí mismo van a agregar la cucharada sopera de harina, también lo mezclan bien. La harina siempre, siempre, siempre se debe de agregar a la papa fría, porque si lo agregan a la papa caliente se hace pegajoso, se hace una pasta. Entonces la intención de la harina es que sea un pegamento para que no se salga la papa a la hora de freír nuestros tacos, pero no queremos que se haga el pegamento antes, que se haga toda pegajosa. Entonces asegúrense de que esté fría su papa cuando agreguen la harina. Y por ahorita eso es todo. Y pues ya quedaron los chiles hidratados. Yo a mis jitomates les quité la cáscara, a mí no me gusta, ustedes se lo pueden dejar si quieren. A la hora de cocinarlos se cae súper fácil, así que si quieren quitársela de una vez, aprovechen y si no, déjensela, no pasa nada. El siguiente paso es procesar uno de los chiles que hidratamos. Hidratamos dos, uno lo necesitamos para la salsa y el otro lo necesitamos para la papa. Entonces vamos a procesar un chile, un diente de ajo, la pizca de comino y sal al gusto. Lo vamos a procesar con tantito del caldito de pollo, nomás para que se procese bien, porque si lo ponemos solo no se desbarata bien. Y una vez que tengamos esa salsita hecha, se lo vamos a vertir a nuestra papa y lo vamos a mezclar bien. Usen sus manos para que quede todo bien integrado. Y ese sería lo último para terminar nuestro relleno de nuestra papa. O, el relleno de papa, perdón. Nuestra papa ya quedó, el guisado de papa para hacer nuestros tacos. Ya terminamos, así que ahora vamos a aventajarle con la salsa ya para tener todo listo y poder empezar a hacer los tacos. En el vaso de la licuadora vamos a poner el chile guajillo que hidratamos, los dos dientes de ajo, la media cebolla, los dos jitomates que cocimos, la sal al gusto, el orégano y el comino y el caldito de pollo. Vamos a procesarlo todo bien, ya que se hayan desbaratado todos los ingredientes sólidos. Vamos a ponerlo de nuevo en la cazuela y lo vamos a calentar, porque esta es una salsita o un caldito caliente, no es la salsa fría típica, esto va calientito. Así que, y es así de fácil, ya queda la salsa para nuestros tacos. Y pues ya estamos ahora sí listos para hacer nuestros tacos, dorarlos. Es muy importante que calienten sus tortillas. Para los que no son mexicanos y no saben lo que es una tortilla, es así. Esta es una tortilla fría, si la tratas de doblar, se te va a quebrar. O sea, no tiene nada de flexibilidad, así que se quebra. Una tortilla caliente, puedes moldearla, hacer lo que quieras y no se quebra. Y nosotros lo que ocupamos es o doblarla o hacerla rollito. Entonces, mientras la calienten bien, va a tener flexibilidad y no se les va a quebrar, como es el caso de una tortilla fría. Bueno, entonces, en un sartén grande y profundo van a poner suficiente aceite para freír sus tacos. Hay dos formas de hacer tacos dorados, es al gusto. La primera es, agarran su tortilla calientita, recién calentadita para que esté moldeable. Y le van a poner su relleno, que en este caso es de papa. El relleno que ustedes gusten, la cantidad de relleno es al gusto. Ponen su relleno, la doblan, así. Y es necesario poner un palillo para que se sostenga y no se les vaya a abrir. Esta es la forma número uno. O está la otra forma, que les decía que es rollito, igual con la tortilla calentadita, que esté flexible. Aquí lo que se hace es, igual, ponen su papa al gusto, la cantidad de relleno que quieran ponerle. Y aquí no se necesita usar palillo. Aquí lo que hacen nomás es doblarla para un lado, doblarla para el otro. Y al momento de freírla, se pone con el doblez abajo, para que selle, se endurezca esta parte primero y así no se abra. Así que ya es al gusto de cada quien, como quieran presentar sus taquitos. Si es la forma del palillo, que nomás introducen el palillo para cerrar, o es la forma de rollito. Yo les recomiendo tener dos platos. En uno, hagan todos sus taquitos a la vez, ya nomás para que los vayan friendo. Y en otro, pongan una servilleta y ahí los van dejando escurrir para quitar el exceso de aceite. Yo normalmente lo que hago es que, una vez que se llena todo el plato de taquitos, pongo otra capa de servilletas, pongo los demás tacos, otra capa de servilletas. Voy haciendo así como que una lasaña de tacos, para que absorba la más cantidad de aceite y así no tengamos un consumo tan alto de esta grasa. Pero pues ya, ya es todo, ya vieron que fácil. Así que ahorita hacemos nuestros tacos. Y pues, aquí ya están los taquitos. Como les comentaba, yo me gusta poner una capa de papel en cuanto termino de llenar el plato para que absorba el más aceite posible. Así que, miren, este es el taquito que quedó en forma de rollo, que se hace sin palillo. El dorado tiene que estar parejito. Una vez que ven que dora parejo y que ya está crujiente su taco, ahora sí sáquenlo y los ponen a estilar, a quitar todo el aceite. Y este es el que usamos con palillo. Y es muy fácil, lo único que van a hacer es sacar el palillo por un ladito. Sale muy fácil y ya queda su taquito hecho, pues así la forma, ya no se les va a abrir. Vamos a prepararnos uno para que vean cómo se hace. Entonces, yo primero lo que hago es ponerle crema para que pegue la lechuga. Es el pegamento. Entonces le pongo tantita crema. O muchita, no me gusta con mucha. Lechuga, la pico así finamente. Es la ensalada. Con eso nos hacemos tontos los mexicanos, de que estamos comiendo sano nuestra ensalada. Y por último, la salsita que teníamos aquí calientita. Ponemos su salsa, bien rica. Y, señoras y señores, este es el taco dorado. Yo pienso que a cualquier persona que le preguntemos de algún platillo mexicano, el primero que les van a decir es taco. O sea, la comida mexicana es mucho más que un taco. Pero la verdad es que sí hacemos tacos de muchas cosas. Acostumbramos la tortilla como acompañamiento de nuestros alimentos. Y ya todo se lo ponemos a veces adentro de la tortilla y automáticamente lo convertimos en un taco. No necesariamente es dorado. A veces la tortilla es nomás calentada y el relleno adentro como si fuera un sándwich. Pero eso es para nosotros algo básico. Ahora vamos a probarlo. Está buenísimo. Ay, ya me di mucha hambre. Espero les haya gustado. Sé que les van a encantar estos tacos dorados sin mucho sabor. Es un cambio que se le hace nomás aplastar la papa. El ponerle todos estos condimentos, el ajo, la cebolla, el jitomate, le da muchísimo sabor. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber visto mi video. Espero lo hayan disfrutado y los invito a suscribirse a mi canal. Y no se les olvide ver los demás videos. Hagan clic en los links para que los vean también. Gracias. Gracias.